Lo que comenzó como una celebración, terminó con el caos y el pánico. Cerca de 100 personas terminaron en las aguas de la Bahía Biscayne, después de desplomarse la terraza de un popular bar en North Bay Village. Se trata de Shockers, localizado en el 18-19 del viaducto de la calle 79. En un segundo se cayó así el dock, se vino, se desmoronó todo, no quedó nada. Se dio desesperación porque no entendía nada, la gente gritaba, la gente estaba en el agua, buscando a los huesos. Durante casi la noche entera, rescatistas trabajaban contra el reloj para atender a todos aquellos que fueron heridos de gravedad, incluyendo un sinnúmero de buzos que buscaban entre los escombros sumergidos en el mar. También fueron utilizados helicópteros de los bomberos de Miami-Dade. Uno por uno, los heridos eran trasladados a los hospitales más cercanos de la zona. Y como se trataba de un operativo de rescate de esta magnitud, unas cinco cuadras del viaducto de la calle 79 en North Bay Village estuvieron cerradas por horas. El colapso fue a las 9 y 45 de la noche, mientras la multitud disfrutaba del partido de los Miami Heat. En estos momentos tenemos 33 personas que fueron heridas, 24 fueron trasladadas a hospitales locales, dos en condición seria. Igualmente, una unidad de evaluación fue instalada en el estacionamiento del lugar. Nosotros estamos preparados siempre para tratar y darle primer auxilio a cualquier número de personas. La policía y las unidades de rescate de North Bay Village, Miami-Dade, Miami, Miami Beach y el portal estuvieron en la escena en cuestión de minutos. Continuamos aquí en vivo. Como pueden ver, voy a salir del medio para que tengan una idea. Esto es lo que queda de esta terraza que, como les mencioné en el reportaje, se desplomó alrededor de las 9 y 45 de la mañana. Las autoridades han estado aquí durante el día entero y de este lado, si podemos ir del otro lado para que tengan una idea de cuánta atención, de cuánta atención ha recibido esta noticia. No solamente aquí a nivel local, sino también a nivel internacional. Durante esta cobertura vamos a tener mucho más, tenemos más víctimas. Y a las 6, no se pueden perder las primeras llamadas al 9-11. Les quiero decir que aquí había un despliegue de por lo menos 100 unidades de los bomberos de Miami, Miami-Dade y otras agencias policiales, mientras trabajaban rápidamente para sacar a todas las víctimas del mar. Aún nos acaban de informar hace solo unos minutos de las tres víctimas que estaban en condición crítica en el hospital Jackson. Dos fueron dadas de alta, mientras las otras 24 fueron atendidas por heridas menores. De nuevo, vamos a tener mucho más, específicamente a las 5 y media vamos a hablar, hablamos con una de las víctimas y a las 6, aquellas llamadas del 9-11. Por ahora eso es todo lo que les tengo. René Pedrosa para América Noticias. Adelante, Josie Cao.